Asambleísta Marco Murillo. Gracias, presidente. Colegas asambleístas, mi saludo a todos los trabajadores y trabajadoras que se encuentran aquí. También tengo que felicitar la participación de los maestros comunitarios. Y por qué no decir, mucha gente nos está escuchando también de las madres comunitarias. Quisiera empezar puntualizando algo que el compañero, en este caso jefe de bancada hasta ahora de Alianza Libertad, el líder que está liderando este proceso de Alianza Libertad, Paco Moncayo, pues se encuentra ya inscrito como miembro del partido de Álvaro Novoa, inaudito, inaudito lo que está pasando en las instituciones que están siendo dirigidas y por qué no ahora sí reconocidas y tapadas por este gobierno que no dice absolutamente nada sobre cómo los funcionarios del Consejo Nacional Electoral puestos por este gobierno, pues simplemente hacen y deshacen las cosas. Pero claro, antes de la Revolución Ciudadana todo era malo, todo era detestable, pero ahora no es cierto que la Revolución Ciudadana ha copado todos los espacios, pues ahora no se dice nada, son problemas, dificultades y es más, los días sábados ya dan las disposiciones. Por eso quiero señalar y puntualizar, en el caso del general Paco Moncayo, señaló algunos datos y quiero puntualizar nuevamente. En el tema del Ministerio de Gobierno y Policía de ese tiempo, que el asambleísta Gustavante señaló que no se había dado autorizaciones, yo quiero enseñarle aquí lo que el general Moncayo ha presentado en las diapositivas y corresponde justamente a su periodo, el año 2008, cuando 2008, Ministerio de Gobierno y Policía, y además este trámite fue aceptado en el año 2009. Aquí está en Manaví, por si acaso lo pongo en consideración sería bueno que lo revise, porque justamente estas autorizaciones prohibidas mediante el decreto ejecutivo del presidente del presidente Correa prohibía, pero en ese ministerio se dieron mediante las dependencias de las intendencias de policía, que dependencia de ese tiempo Ministerio de Gobierno y Policía dieron esas autorizaciones. Sería bueno que chequee esos datos, solamente quería puntualizar. No son percepciones, son realidades y si quiere, asambleísta Gustavante, aquí tenemos los datos que están ahí públicos. Pero más allá de eso, yo quiero en este caso referirme a un tema muy importante. Los educadores comunitarios, señor presidente y colegas asambleístas, desde más de seis años vienen luchando por los derechos que les asiste legal y legítimamente a tener un salario digno y a ser reconocidos, en este caso mediante o igual que todo trabajador, por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, a tener una seguridad social, a tener una vida digna. Y se los ha negado reiteradamente, no es ahora que vienen los maestros, en este caso bonificados, las madres comunitarias, a decir queremos que como todo ecuatoriano o ecuatoriana nos traten por igual, porque ¿qué dice la Constitución? La Constitución que la defendemos y hay otros que se olvidan, cuando les conviene se acuerdan de esta Constitución. Pero miren lo que señala en este caso el artículo 11. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. El artículo 2, el inciso 3º, el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Los maestros, en este caso comunitarios, que son bonificados desde hace 15, 20, como decía, hasta 60 años han sido violados de sus derechos. Por lo tanto, ellos han sido discriminados por el Estado ecuatoriano. Pero claro, eso era anterior a la Revolución Ciudadana, pero la Revolución Ciudadana ya no es nueva, tienen cinco años, van para seis años. Y es más, ustedes desde la Asamblea Constituyente, que eran una mayoría, negaron esa posibilidad. Y cuando se trató y se trabajó aquí la ley del servicio público, se planteaba que ellos tienen derecho, como cualquier trabajador en el mundo, a ser reconocidos con un salario digno y además a ser reconocidos con la seguridad social. ¿Quién lo negó? Digámosle eso al país. ¿Quién lo negó? Entonces, qué bueno es traer unos trabajadores que con legítimo derecho están reclamando, como son los trabajadores de los casinos. Espero que esto no sea politiquero. Y decir, bueno, hay una deuda, con ellos cumplamos, vamos a darle una parte. Por supuesto, van a ser como cinco millones, entre comillas, nada más. Pero quieren olvidarse de los casi 40 mil maestros y maestras bonificados. Y quieren olvidarse de las madres comunitarias. Ahí quiero verles a los de Alianza País. Ahí quiero verle al presidente de la República. ¿Por qué unos sí tienen derecho y por qué otros que dependen directamente del Estado no tienen derecho? Es bueno hacerse, como quien dice, el buenito con unos, porque me cuesta, entre comillas, cinco millones de dólares. Pero ¿qué pasa con la masa del pueblo que realmente exige salario digno? Y su jefe, la relación de dependencia, en este caso directa, es del Estado ecuatoriano, por un lado, por el Ministerio de Educación, que incluso, como ya señaló la dirigenta de aquí, de los maestros comunitarios, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya le reconoce ese derecho. Pero no solamente por dos años, cuidado, no solamente por dos años, o algunos les están presionando, cójase ahora al contrato y olvídese, pero de lo que quedó anterior. Eso no es posible. ¿Qué dice nuestra Constitución? Todos los principios y derechos de los trabajadores son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Así es que eso no se puede descartar. No es que ahora te afilio, como ya ha salido una nota de prensa señalando que ya se va a afiliar, bueno, no es cierto, a más o menos 12 mil profesores comunitarios serán afiliados, pero ojo, están diciendo a partir de haberles dado este contrato. Pero olvídense de lo de atrás, hay que ser justo. Por lo tanto, el gobierno nacional dice, pero ¿de dónde vamos a sacar la plata? Son 30 mil, ¿no es cierto?, que fue lo que pesó aquí en la Asamblea Nacional, porque ya lo debatimos eso aquí, en la ley del servicio público, y decían que no se puede hacer cargo de la deuda, deje de hacer la propaganda, presupuesto general del Estado, que yo no voté por eso, más de 200 millones de dólares en propaganda electoral para meternos en la cabeza que este es el mejor gobierno, pero aquí nos damos cuenta de cómo se violan y se quieren violar esos derechos. Deje de hacer tantas sabatinas, que no necesita sabatinas, si es que este pueblo es realmente atendido con justicia, pero como no es atendido con justicia, sí amerita hacer cadenas, hacer sabatinas y por supuesto pelearse con todos los medios de comunicación, ahí sí es necesario. Por eso exigimos igualdad de circunstancias, no nos oponemos a este proyecto de ley, siempre y cuando cumpla con este principio de generalidad, de no hacerse buenitos con unos y buscar protagonismo político y decir los del otro lado no apoyan, sino más bien decir que vamos a solucionar definitivamente todos los problemas laborales de quienes han sido violados por estos derechos de los trabajadores, tanto sean del sector público como del sector privado, y ahí tendrán nuestro irrestricto respaldo y apoyo, así no converjamos en muchos criterios con el gobierno. Pero ahora quiero ver a Asambleísta Velasco, que incluya esa transitoria, que señale de esta manera, igual proceso se cumplirá para el cobro de los títulos de crédito de responsabilidad patronal emitidos por el IES dentro de la mora que el Ministerio de Educación mantiene con los educadores comunitarios populares de nuestro país. Si es que eso se cumple, queremos ver, queremos ver, pero aquí no se trata, inclusive está cuestionado y yo cuestioné, ¿por qué no hacer una ley clara, transparente y no mandarla como económico urgente? ¿Por qué no debatimos de ese tema? Hay temas ahí que debemos dejarlo bien claro. ¿Por qué, como quien dice, ahí estaba señalando un tema, no es que nos oponemos, más bien apoyamos a los trabajadores de los casinos, pero por qué no ya han cobrado más de un año? Se hablaba de empresas de papel, que decía el asambleísta aquí mismo, el asambleísta Velasco, que hay empresas de papel, pero ¿qué pasa con su superintendente de compañías? Sigue permitiendo en más de cinco años que hayan empresas de papel, que violan los derechos de los trabajadores. ¿Qué pasa con el SRI? Sí, que la pequeña tiendita que hay en la esquina sí le clausura inmediatamente, pero estos de Invermún vinculados, ¿dónde están ahí justamente las investigaciones de la vinculación con gente del gobierno? Ahí sí no pasa nada, siguen investigaciones, duermen el sueño de los justos. ¿Qué pasa con el IES cuando hay pequeños trabajadores negocios? A veces se han atrasado un mes de inmediatamente clausurados, sanción, pero aquí tenemos gente que ha pasado años sin responder a esto. ¿De qué revolución ciudadana estamos hablando? Hoy más que nunca ratifico de que como el gato pardo, ustedes quieren cambiar las cosas para realmente no cambiar nada y seguir siendo la partidocracia. Muchas gracias, presidente.